Las cajetillas de tabaco con aceite, esto no lo habían visto antes, pero es que el aceite es un artículo de lujo y puede ser un reclamo para los fumadores. Martina. Pues sí, en las últimas semanas hemos visto como muchas cajetillas de tabaco llevaban una pequeña botella de aceite en muchos estancos. Como decías, ahora mismo el precio del aceite está por las nubes, así que es un reclamo. Nos preguntamos si es lícito y sobre todo si es moral, ya que el tabaco perjudica tanto la salud. Estamos con Esmeralda, ella es la encargada de este estanco y la primera pregunta, Esmeralda, ¿es lícito? Si el comisionado para el mercado de tabaco lo aprueba, que es el que lo tiene que aprobar, es lícito para nosotros. Porque nos decías que si este comisionado no aprueba una cosa no se puede regalar nada en el estanco. Como estanco no se puede regalar nada, tiene que venir todo aprobado por el comisionado. Nos hacíamos eco de esto, sobre todo por el precio actual del aceite, pero esta campaña del aceite ya se ha repetido otras veces. Sí, ya desde el principio del año o el año pasado a finales empezaron a regalar botellitas de aceite. Antes era solo mecheros o licor, pero ahora ha venido más con aceite. Y vemos que de momento un éxito porque a ti ya no te quedan existencias. Pues no, pero es que no viene todo lo que yo pido de la marca, viene un tanto por ciento solamente con regalo. Todo lo estipula este comisionado, tanto el regalo como la cantidad. Sí, sí, sí. Todo por el comisionado del mercado de tabaco. Tiene que venir aprobado. Pues Esmeralda, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues como nos decía, sí que es lícito si lo aprueba este comisionado del mercado de tabaco. Ahora la pregunta que está sobre el aire es si es moral.